Viernes, llorón de despedidas sentidas. Abrazo para Abelito Villasís, quien se nos fue del equipo de Cato Media a un mejor lugar. No, no se murió, solo migró a un país donde no hay apagones. No importa dónde estás, si vienes o si... Yo soy Valeria Gómez, yo Dana Bustamante y yo soy Ariana Suárez. Bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. La nueva cárcel que va a ser el gobierno ya tiene nombre y se llama... El Encuentro. ¿Celebran en la casa de Guillermo Lazo? Más apagones. Si creían que el tema se había asanjado, pues piensen de nuevo. El gobierno y Senel avisaron a apagones el día de hoy y hay reportes de que pueden durar hasta el 2025. Y dos amigos terminan su pillamada en Pyongyang. Putin y Kim Jong-un tuvieron una linda reunión de amigos que fue noticia mundial. Comenzamos con la noticia del día. El gobierno puso una primera piedra. Vaya, esto hay que celebrarlo. Así es, muchachos. Podemos estar contentos. El gobierno finalmente va a construir una obra emblemática. Pero, ¿qué será? ¿Una nueva hidroeléctrica? ¿Una refinería? ¿Una superescuela? Pues no, es una cárcel. Por una patria nueva. Pero tranquilos, seguro va a ser una de las cárceles barcazas que prometió en campaña. Perdón, me avisan que... No, no, no. No es nada de eso. Es una cárcel en la provincia de Santa Elena. Nada novedoso. Pero ya sabemos cómo es el Dani. Después de que su propia bancada ayer dijera que escucharon que lo querían declarar loco. Y ahora... Él lo confirmó. Dijo que está loco, loco por servir. Soy loco. Soy loco por querer servir a mi país. Como dicen por ahí, buena mi loco. Pero por si acaso, de nada sirve que estés loco por servir si todavía no tenemos el más básico de los servicios funcionando. Y mientras eso pasa, en la asamblea la cosa está bastante... ¿Asambleística? Bueno, después de que ayer se propusiera rechazar las declaraciones del presidente en el The New Yorker, donde nunca se mencionó que lo quisiera declarar loco, sus asambleistas y miembros del gabinete insisten en que sí hay alguien queriendo declararlo loco. Hoy, el viceministro de gobierno, Esteban Torres Cobo, fue a la posta y, entre otras cosas, insistió que lo querían declarar loquito. Porque, al parecer, el DANI está muy cuerdo. Hoy, a las 11 de la mañana, se va a presentar una noticia criminis justamente con lo que ayer denunciamos públicamente ante los ciudadanos. Porque es impensable que se esté pensando por complicarle al gobierno y al presidente Novoa cualquier camino, por inverosímil que sea, por inconstitucional que sea, por complicado que sea, para que, como digo, no esté ni en Carondelet y tampoco de candidato. ¡Demonios! El baby está on fire. Pero tan on fire que el asambleísta de la RC, Paola Cabezas, salió a responderle en Twitter y le dijo, Hasta hoy te guardo respeto, arroba etorrescobo. Bajo tu criterio, Lazo debió meterte preso por conspiración. Era el modo que operabas. ¿Te olvidaste? Vas a criminalizarnos por una teoría montada por ustedes. Vengan de a uno, cojudos. Aquí te esperamos. El poder se les acabará en febrero. ¡Uf! ¡Qué bestia! ¡Qué bien, Paola Cabezas, haciendo lo que decimos siempre! Muchachos, así debe ser. Si se van a pelear, que sea faltándose el respeto. Señores, estamos en emergencia nacional. Aquí nadie me pierde la calma, nadie grita o lo mando detenido. Pero ahora con noticias internacionales. Ustedes han tenido pijamada con su mejor amiga. Esas pijamadas en las que se juntan a hablar mal de la chica más popular del salón. De su rostro, sus novios, etc. Bueno, eso es lo que le acaba de pasar a Estados Unidos. Kim Jong-un, dictadorcillo de Corea del Norte y Vladimir Putin, presidente de Rusia, se reunieron en Pyongyang después de casi 25 años en los que los titulares de ambos países no se reunían. Por las sanciones, Kim Jong-un ha calificado a Putin como el mejor amigo de Corea del Norte. Tan buenos amigos son que hasta se demoraron en subirse a su carro, claro. Se entiende, ellos saben de explotar carros. ¿Qué molestia? Ay, mi hijo, pase usted. Después de usted. Profesor jirafá. Pero en todo caso, son una dupla excelente. Tan buena como el vodka y el hambre. Pero también se dieron el lujo de pegarse un gustito capitalista. Hacer carpool. Eléctrico, pendejo. ¿Vas, eléctrico? Sí, bebé, ya. Prendelo, préndelo. Ahorita va. Estaría bueno que se manden una cantadita al himno de la Unión Soviética, solo por los LOLs. Ustedes, péguense una cantada y tengan buen fin de semana. Dejen en los comentarios, ¿Gana Ecuador? O si no, vean este perrito futbolero. Un gran abrazo, buen fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Gracias!